¡Mati! 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 Mira allá, ve. Mira allá a la cámara. A la cámara allá. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está? Papi, ponte para que veas. La cámara. Mira la cámara. Ahí salen todos Métete, es so sweet Ah, guay Natalia 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 ¡Nathalie! ¡Nathalie! ¿Qué me hiciste a mi bandera? ¡Tenemos una foto! ¿Dónde está el barrio? ¡Venga! 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 No se te va a ver la cara No se te va a ver la cara ¡Venga! 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 No te gusta, lo vemos en la venta. No hay que ir, no hay que ir. Ah, sí tiene ganaduras. Mira, tiene mamá. ¿Qué tiene aquí, Nati? A ver, no sé. A tu lado. A ver, ayuda. Ayuda eso, ayuda. Mira, el pajarito, mira. Mira el pajarito, mira. Ahí, vamos, ponlo más atrás. Mira el pajarito, mira el pajarito. Mira el pajarito. Oh, cómo le riven, aquí se se... Mira el pajarito. ¿Cómo? ¿Dónde están que apretar? ¡Ay, cuidado que me caigo! Es la araña, cuidado. La araña. ¿Viste la araña? ¿Qué pasó, Maribel? ¿Y que la araña? Ya, no la asustes. No asustes. A ver, dámela acá. ¡Qué vida es esta! Vamos a tocar solita aquí. ¿Vale? ¿Quieres? 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 Mira, eh. ¿Quieres? ¡Quieres! 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 ¿Te gusta la maca? ¿Te gusta la maca? ¡Quién es choguí! ¡Aquí choguí! hay un coñón en arriba hay un coñonito hay un coñonito hay un coñonito que bienvenido a mi seguro de haber venido Raulito ahí ven la vaina